Lo que debía ser el anuncio del plan Televisión para Todos se transformó en un escenario de euforia después de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidiera anunciar públicamente su candidatura a la reelección como Presidenta de la Nación. Me parece que hoy estamos todos para reconocerle, agradecerle y desearle toda nuestra suerte en este esfuerzo que va a ser por todos los argentinos. Sabemos que Cristina es una garantía de la continuidad de este proceso, de la consolidación de todos los avances y de la profundización. Entiendo que realmente Cristina lo ha hecho en una forma muy adecuada, como siempre, con sencillez, con naturalidad y reivindicando esto tan importante, que ella es una militante y una militante nunca abandona un puesto de lucha. Un país que no tenía rumbo, un país que no tenía destino, un país en el cual la población elegía irse en estos últimos ocho años, primero con Néstor Kirchner y ahora con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hemos recuperado la capacidad de generar puestos de trabajo, de generar una economía, de la inclusión social, pero también de soñar. Me parece que Cristina ratifica hoy lo que el pueblo argentino está sintiendo. La única persona que genera expectativa en el conjunto de la sociedad como candidata a Presidenta era la reelección de nuevo de Cristina. Parece que fue un anuncio extraordinario porque lo hizo en el lugar menos pensado, nadie pensaba que lo iba a anunciar y lo anunció con emoción y con sencillez, como hacen los grandes. Y nos da tranquilidad, ¿no? A todos aquellos que estamos conformando este gran modelo, que es el único modelo que nos pueda seguir sacando hacia adelante, estamos convencidos de que era la persona y hoy que lo anuncie de esta forma, sin tanto protocolo, de algo hermoso, ¿no? Nos sentimos muy contentos y, bueno, no solamente el acompañamiento, sino el mejor de los esfuerzos para lograr los éxitos de que la doctora Cristina Fernández de Kirchner sea la presidenta por los próximos cuatro años.